... Hola, buenas tardes. Como les había comentado ayer en el video, me encuentro en la Casa de Campaña de Morena, donde se postula para diputada local Adriana Ester y Cuitelagua García para gobernador y para presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En estos momentos estoy entregando el sobre que anoche les comenté sobre lo de Pedro. Y aquí dice, favor de entregada a Andrés Manuel López Obrador. Esperamos que lo lea en su casa de forma personal. Y estamos haciendo entrega para que se lo hagan llegar. ¿Cuándo? El día sábado, Vanessa Arroyo. En el sierre de Veracruz. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Sí. Hasta luego. Y este es el contenido de la carta que el amigo Cuco Leiva le hizo llegar al virtual presidente, virtual ganador de la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador. Esperamos que todo siga y llegue a buen término. Y quiero agradecerle en nombre de todos los compañeros del grupo de Antonio Pera Pedro Infante, el doctor Javier Silva, con su canal, Capitán Cruz Oficial, Cuco Leiva, y un servidor Infante777 en YouTube. Para las personas que a lo mejor para ellos es nuevo esto. Quiero decirles que llevamos ya más de 8 o 10 años en el movimiento y ha estado creciendo. Mucha gente se ha estado enterando por medio de las redes sociales. Entonces, pues para nosotros es difícil explicar en media hora, en una hora, toda la historia de Pedro, dónde estuvo, con quién vivió, cuáles son los motivos por los que se tuvo que ocultar, qué le hicieron, cómo lo trataron, los problemas subsecuentes que tuvo, los problemas psicológicos que le trajeron a él como persona, cuál fue después el comportamiento que tuvo. Ya no fue el mismo de antes, él ya no podía, como muchos quieren, que él pues siga representando los papeles, los personajes de las películas, eso es imposible, o sea, ser Pedro Infante día y noche es imposible. Él era, bueno, era un ser humano común y corriente, con defectos y virtudes, y nosotros solo queremos ver el lado perfecto de él, pero no fue así, él era una persona común y corriente, pero con ciertas cualidades que lo hicieron diferente al común de las personas, por los cuales, como le digo yo aquí en la carta, pues el pueblo de México, la mayoría de los mexicanos, pues nos sentíamos reflejados en él. Y es por eso que es un personaje que marcó la historia de un país, de un pueblo de toda la habla hispana, porque incluso de otros países también ya se están uniendo al movimiento, y solamente esperamos el apoyo y la comprobación de ustedes. Y esta es la carta, dice así, 16 de junio de 2018, Martínez de la Torre Veracruz. Mi muy estimado amigo, como no soy escritor, me dirigiría a usted como si ya nos conociéramos, para así de esta manera poder expresar el motivo de mi carta. Mi nombre es Rubén Martínez Contreras, soy de la ciudad de Martínez de la Torre Veracruz, digo como si ya nos conociéramos porque soy de Morena, estamos con usted, que vemos que es una persona honesta, capaz y honorable para dirigir nuestro país. No sé cómo empezar, ni tampoco cómo vaya usted a tomar el tema que me atrevo a darle a conocer. Es un tema que para el común de las personas, nada tiene que ver con la política, pero sí con la historia artística de México. Para no hacer muy larga la introducción, le diré que el tema que nos ocupa es sobre Pedro Infante, el personaje, el ídolo más grande que ha dado a México para el mundo entero. Yo represento a través de mi canal de YouTube, Infante777 Oficial, a miles de infantistas que estamos convencidos de la historia real de Pedro Infante después de 1957, fecha que se conmemora cada 15 de abril a nivel nacional. Pero, a raíz de las investigaciones que hemos estado haciendo, un grupo de amigos empapados en el tema, queremos hacerle de su conocimiento, o más bien ponerlo en antecedentes, sobre el tema. Todo empezó cuando en mi canal subí, en el 2018, un fragmento de la actuación de un personaje llamado Antonio Pedro, que por los rasgos físicos, estatura, edad, voz, color de piel, caligrafía, que fue comparado por peritos expertos en la materia en España, así como un sinnúmero de videos de sus presentaciones que tuvo por toda la República Mexicana y parte de Estados Unidos, se volvió un fenómeno en las redes sociales. En mi canal, y en el de otros compañeros, hemos subido también entrevistas de personas que lo conocieron, que lo representaron, así como los que convivieron en el día a día, como una persona común, o una persona más, o como el amigo que siempre lo fue. Y muy recientemente, al abogado que él buscó, para que lo defendiera legalmente, y devolverle sus propiedades, así como su nombre, cosa que no se logró, y desconocemos los motivos por los cuales él ya no siguió con los trámites, y no se concluyeron. Lo interesante del tema, es que este personaje no tiene pasado, familiares, amistades, vecinos, compañeros de trabajo, de la escuela, que desmientan lo que hasta ahora circula en las redes. Él fue encontrado en los ochentas, vagando por los estudios Churubusco Azteca, en la hoy Ciudad de México, y fue una señora de nombre Lucía Dorantes, que en paz descanse, ella lo rescata, le da cielo en su casa, posteriormente ya más tranquilo, busca ayuda legal, con el licenciado Rodolfo Zavala Ávila, él lo escucha cantar, y se sorprende del enorme parecido. Esa persona posee esas grabaciones, que más adelante mostraré en videos. Lo raro de todo esto, es que sus hijos, ya grandes crecieron sin la figura paterna, ni el cariño del padre, ya que ese derecho les fue quitado de golpe, y sumándole años, distancia, y todo lo demás, es de creerse que crecieron sin el cariño, y por lo tanto, no existe ese apego amoroso, que ellos tanto pregonan. Se sabe por medio de los relatos, de personas que convivieron con él, que estuvo oculto, y vagando por la sierra de Oaxaca, Veracruz, y Chihuahua, en convivencia con sus amigos Tarahumaras, para así después regresar a la ciudad de México, y se dice que casualmente, cuando fallece el señor Miguel Alemán Valdés, al paso de los años, se va presentando en diferentes lugares, y restaurantes de toda la república, y en Estados Unidos. Lo llevan a Miami, a un programa que se llamó Cara a Cara, con María Laria, con el fin de darlo a conocer, y que le diera la exclusiva a esa televisora, pero no fue así, ya que lo enfrentaron con sus hijos, que no había visto por años, y viceversa. Razón de sobra para llamarlo impostor, y muchas cosas más. En ese programa, se hizo acompañar de su amigo de toda la vida, el señor Pedro de Urdimalas, compositor de canciones, musicalizador, y cineasta de varias películas, de la época de oro del cine nacional, como Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos, y Pepe el Toro. Se presentó también en el teatro Jorge Negrete, en una función especial, para sus compañeros de la época. Sobra decir quiénes estaban ahí, ya es del dominio público, Carmelita González, Chachita, Julio Alemán, etcétera, etcétera. Si él fuera un impostor, no irían a verlo actuar, y mucho menos saludarlo. Son muchas anécdotas, y vivencias que están en los videos, en YouTube, y lo único que estamos pidiendo, es que se reconozca, por quien fue, y por lo que aportó, a la historia de este país. Se sabe también, que Eulalio González Pipporro, sabía de su existencia, al grado de visitarlo, cuando estaba, en la Sierra de Oaxaca, según testimonios, que les dejaré, los enlaces respectivos. No olvidemos, que vivimos en un país muy bonito, lleno de una gama, de multicolores, formas, y aspectos, de cultura, tradiciones, y sobre todo, una idiosincrasia, a prueba de todo, del tiempo inclusive. Y toda esta mezcolanza de cosas, o maneras de pensar, han forjado a un país entero, por muchos años, por décadas diría yo, pero hoy día, que se cuenta con la tecnología, nos ha tocado estar enterados, de muchas cosas que pasaron, y que nos ocultaron, a través de las noticias escritas, y la televisión, que se encontraba en pleno crecimiento, a diferencia de ahora, que tenemos las redes sociales, y ya todas las noticias, no tan fáciles, se las digiere la ciudadanía, común, ya no están esos filtros, que se conocían y tenían nombre, así por ejemplo, un Jacobo Sabludowsky, un Raúl Velasco, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos al servicio, de intereses muy particulares, que hasta ahora, se están dando a conocer. Nosotros no buscamos, ninguna venganza, ni revanchismos, eso se lo dejamos, a las conciencias, que tuvieron en sus manos, resolver todo este misterio, que ya, casi es del dominio público, nosotros solo queremos, que se le dé el lugar, que como persona o personaje, le corresponde, en la historia de México, y es por eso, que sabiendo, que es usted, y su señora esposa, gente de un gran corazón, y que sabrán entender, que lo que estamos buscando, nos sentiremos, muy honrados, al saber, que usted también, se siente identificado, como mexicano, y sobre todo, infantista, como somos la mayoría, del pueblo mexicano, estamos a sus órdenes, para saber, cuál es su punto de vista, o su opinión, sobre este tema, ya le había dicho, que es un tema, que nunca pensó usted, que se lo plantearían, pero los gobiernos pasados, desde los alemán, los subsecuentes, se sabe, estaban involucrados, en la desaparición de Pedro, por haberse metido, con quien no tenía que hacerlo, a la fecha, se manejan dos versiones, una es Cristian Magnani, que a la fecha, no se ha pronunciado, y no lo hará, y se respeta su silencio, otra, y la más reciente, y creíble, puesto que hay una prueba viviente, es la actriz española, Sarita Montiel, de la cual, ya apareció su hija, que se decía, había nacido muerta, y no fue así, ella fue recogida, por un matrimonio, dado en adopción, en Mexicali, la señora, se llama Marta Rodríguez, y a la fecha, vive, y ya ha hablado, y está dispuesta, a hacerse las pruebas pertinentes, ella también, platica muchas cosas, de Pedro, y de sus entrevistas, con él, en los años 60, él falleció, el 22 de junio, de 2013, a la edad, de 95 años, sus restos, están, en la ciudad, de Delicias, Chihuahua, le anexo videos, de alguna, de sus presentaciones, así como comparativas, de sus fotos, fueron miles, de personas, que lo vimos actuar, y entre ellos, me cuento yo, nos gustaría, que sus restos, los trasladaran, a la rotonda, de los hombres ilustres, de México, ya que para nosotros, sin menospreciar, a intelectuales, deportistas, y políticos, de la historia, solo podría ser, equiparado, al gran benemérito, de las Américas, Don Benito Juárez, García, y aún así, pocos, saben de Benito Juárez, y si sabemos, más de Pedro, porque es una persona, que en vida, representó, y sigue representando, al pueblo mexicano, en todas sus expresiones, bueno, es algo, de lo que quería, ponerlo al tanto, y quedo a sus órdenes, señor Andrés Manuel, y, a usted, es al único candidato, que me atrevo a escribirle, puesto que lo sentimos, más cercano a la gente, más humano, y sobre todo, más comprometido, con las causas, del sentir, y vivir del pueblo mexicano, pues hasta aquí, la carta, y esperemos, que, todo sea para bien, y, a ustedes, muchas gracias, por su atención,